Música 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 Muchas gracias Música Esta canción se llama Las hojas tienen mudanza Es un carnavalito Música 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 ¡Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho! ¡Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho! Ya no tengo quien me diga, ¿qué ha sido que te has hecho? Ya no tengo quien me diga, ¿qué ha sido que te has hecho? En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Cada vez que voy dentro las hojas tienen mudanza. Cada vez que voy dentro las hojas tienen mudanza. ¡Qué suerte que yo ya tengo la libertad! ¡Qué suerte que yo ya tengo la libertad! ¡Qué suerte que yo ya tengo la libertad! El anillo que me diste se me quebró en mil pedazos El consuelo que me quebra es dormir en tus brazos El consuelo que me quebra es dormir en tus brazos El sol en hebras de oro en tus ojos se coloca El sol en hebras de oro en tus ojos se coloca El sol quisiera ser para besarte la boca El sol quisiera ser para besarte la boca El sol en hebras de oro en tus ojos se coloca El sol en hebras de oro en tus ojos se coloca ¿Cómo se escucha ahí afuera? Bien, bueno estoy muy contenta de estar tocando por primera vez en Córdoba Gracias Noé por la hermosa invitación Estamos acá musicalizando esta hermosa obra Del artista Noé Colombo Así que estoy realmente muy agradecida de poder compartir esta noche con ustedes Esta canción se llama Aluvial El sol en hebras de oro en tus ojos se coloca El sol en hebras de oro en tus ojos se coloca Desde el valle baja La crecida con su fuerza arrastra 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 Sonando en el vacío Bajan las piedras rodando De la montaña hacia el río Alegrando con su canto Resonando en el vacío Resonando en el vacío Muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a despedirme con la última canción... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.